El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Lectura del Santo Evangelio. Pero Él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante Él y gritó a voz en cuello. ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Le respondió, me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una piedra de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús, déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron de aquel hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos dos mil, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero Él no se los permitió y le dijo, Vete a tu casa, a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de la Decapolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Satanás es llamado el padre de la mentira. ¿Por qué? ¿Por qué el padre de la mentira? Porque la manera más eficaz que tiene el demonio de trabajar es mintiendo. ¿Qué causa una mentira? Cuando ustedes mienten o yo miento, ¿qué causa? Causa confusión. Le causamos daño a alguien. Le levantamos un falso a alguien. Destruimos incluso la vida de las personas. Incluso podemos destruir un matrimonio, una empresa, una vida, una persona, una familia. Mire, el demonio trabaja mintiendo. Por eso se le llama el padre de la mentira. Y el demonio ha logrado en estos tiempos, ya les he dicho yo esto, pero lo vuelvo a decir por si alguien no ha visto las misas anteriores, ¿cuál es el logro más grande del demonio en el siglo XXI, año 2022? Este día que estamos aquí reunidos. ¿Cuál es el logro más grande del demonio hasta el día de hoy? ¿Confundir a las personas con qué? Haciéndolas creer que el demonio no existe. Eso es lo más grande que ha logrado el demonio y el demonio lo logra cada vez más. Hoy, en este año 2022, hay mucha gente que cree que el demonio no existe. Y como no existe el demonio, pues vamos a faltar el respeto, vamos a desobedecer a Dios, vamos a dañar personas, vamos a destruir a los demás, que al cabo el demonio no existe. Vean ustedes cómo la gente hoy, cómo el demonio ha logrado con tanta seguridad meterse incluso en las vidas y en las casas de gente muy católica. Ustedes van a familias muy católicas que se muere alguien y ¿qué dice la gente cuando se muere alguien? ¿Qué es lo primero que dicen cuando se muere alguien? Ya descansó, ya se fue al cielo. ¿Verdad que dice eso la gente? Ya se fue al cielo. Válgame Dios, yo cada vez que escucho eso digo, ¿y usted quién es para saber que ya esa persona se fue al cielo? ¿Quién es usted? Dígame, ¿a usted Dios le dio las llaves? Porque yo nomás sé que se las dio a Pedro, a usted no, Doña Chana, Doña Juana, ¿a usted no le dio las llaves? ¿Dios? ¿Y por qué se ha logrado que la gente ya no crea que existe el diablo? Porque el diablo ha trabajado mucho. El diablo no descansa, dicen las señoras y los señores. Y ha logrado hacer creerle a la gente que no importa lo que hagas, que tú robes, que tú difames, que tú engañes a tu esposa, a tu esposo, que hables mal de los demás, que inventes cosas, que vociferes, que critiques. No importa, tú critica, tú desestima, tú daña, destruye, haz comentarios en contra de las personas. Que al cabo, cuando te mueras, la rezandera te manda al cielo. ¿Verdad que sí? Esa rezandera con su agua y con su cruz te manda al cielo ella. Ella le dejó Dios las llaves también a esa rezandera. ¿Sí será cierto eso? ¿Qué ha logrado el demonio hacer en nuestras familias? Eso. Esa es la gran hazaña del diablo. Hacer creer a la gente que él no existe. Y como no existe, pues no comulgues, no vayas a misa, no reces, no te confieses. Tú sí vive así como puedas. Y si puedes aprovecharte de alguien, pues aprovechate de alguien. Y si puedes robarle, pues róbale también. Al cabo, pues no pasa nada. Que al cabo la rezandera ya está lista para cuando te mueras, te ponen tu sábana bendita, te visten de ángel, te ponen tus manos así, un Cristo, un escapulario, derechito al cielo. Eso cree la gente hoy. ¿Verdad que eso cree la gente? Y así vive la mayoría, el 90% de los que me están viendo aquí en misa, en YouTube. Así viven y así creen. Pues hoy, con mucha pena, les voy a decir que no es así. Y aunque me odien y me digan, no, el Padre Arturo, no cree en la misericordia de Dios. ¿Dónde está la misericordia de Dios, Padre Arturo? ¿Y dónde está la justicia? ¿Dónde dejó la justicia? ¿Este que se murió sin vergüenza? Ahora ya se murió, ya lo visten de santo y ya se le quitó lo diablo. Ah, mira qué chulo. No, así no es la justicia de Dios. El que en esta vida se pase de sin vergüenza, pues allá en la otra vida también se van a pasar con él, en el juicio y en el purgatorio. No está el purgatorio en la Biblia. Claro que está allí. Tienen dos temas en mi canal de YouTube. Véanlos ahí, porque no puedo estar hablando del purgatorio toda la vida. Allí está bien justificado. Vean el tema, siéntense, aplástense un rato y vean ese tema. Y luego hablamos con su Biblia en mano y verán que les demuestro que sí está. Y bien clarito. Ahí está en la Biblia. Y cuando te mueras, me hablas para decirme si estaba o no estaba, para que veas que sí estuvo. Vienes y me jalas las patas y me dices, Padre Arturo, sí existe el purgatorio. Ah, muy bien. Bueno, entonces fíjense, muchas personas, ¿y por qué les hablo yo de esto? Porque el demonio es el padre de la mentira. Trabaja mintiendo. Trabaja engañando. Trabaja haciendo creer a la gente cosas que no son. ¿Y qué ha logrado el demonio? Lo que va a pasar en el Evangelio del día de hoy. Que muchos católicos hoy en día, hoy en día hay muchos católicos, infinidad, hay millones y millones y millones en todo el mundo. ¿Pero qué ha pasado con los católicos? ¿Que queremos un Cristo? Sin castigo, sin diablo, sin temor, nada. A mí háblame de Cristo cosas bonitas. A mí me gusta ir a misa ya con aquel padre. El padre Arturo me cae gordo porque él nomás nos asusta. Y a mí me duele mucho lo que me dice porque me hace sentir que estoy mal. Y no, yo mejor voy acá con este padre porque este padre nomás habla cosas bonitas. Y yo allí me siento muy bien porque me gustan las bienaventuranzas. Dichosos los que sufren, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, dichosos los que lloran. ¡Ay, qué hermoso! Yo tanto que lloro por el novio que... Ah, pues eso es porque quiere. Dichosos los que están cansados, dichosos los que tienen hambre. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso mensaje! ¡Cómo me gusta! Y el otro nomás asustándome. Pues muy mal. Es como la señora que la llevan con un doctor y la regaña. Se enoja la señora. Dice, no, me anden llevando ya con ese doctor. Ya me quitó el pan y me quitó la coca. Y me... No, no, ya no me lleven. Llévenme con este. Este me dice que coma lo que sea nomás poquito. Ese me cae muy bien. ¿Verdad que si hay viejitos así? ¿Sí conocen alguna viejilla o viejillo así? Que no les gusta. Un doctor dice, no, ese no. Ese me regaña. Y no me gusta. Llévenme con este. El otro ni le dice nada. Nomás le dice, ay, ¿cómo está, doña Chanita? Siéntese. ¿Cómo se ha sentido de su pie? Ay, doctor, mire, se me está pudriendo. No, se apure. Póngase aquí, va por... Y ya con eso tiene. Ay, qué buen doctor este, ¿no? Bueno, así pasa. Cuando nosotros vamos con alguien que solo nos da por nuestro lado, que solo nos dice que todo está bien, no siempre es bueno eso. No siempre. También tenemos que ser y tenemos que ir con quien nos hable con la verdad. Y la verdad es que las personas que creemos en Cristo, como son todos los que están viendo la misa, porque no creo que aquí esté alguien que no cree en Dios, ¿creen que se nos cuele alguno que no cree en Dios? A lo mejor será testigo de Jehová un mormón, pero de que cree en Cristo, cree en Cristo. Y si creemos en Cristo, tenemos que creer en la existencia del demonio. O no es así. O le quitamos el demonio. Entonces vamos a arrancar el evangelio. A ver, a ver, doña, venga. Vamos a arrancar esta hoja del evangelio. Se la arrancamos a la Biblia. Eso no. Esto no debe de haber nada en la Biblia. Arránquele todo lo que diga del demonio. ¿Cómo ven? ¿Se las arrancamos las hojas? Hay que arrancarlas, porque aquí doña Chana se enoja. Si le habla el padre de eso. Arránqueselas. Si usted le arranca a su Biblia, todos los lugares donde aparece el infierno, se va a quedar con media Biblia. ¿Cómo ve usted? Porque aparece más veces la palabra infierno y condenación que la palabra cielo y salvación. Ay, padre Arturo. Dios me ampare de lo que usted está diciendo. Lo voy a decir y lo voy a decir hasta el último día de mi vida. Las personas que solamente quieren un Cristo sin cruz, sin condenación, sin castigo, están muy equivocados. Así que, hermanos, yo les invito que se confíen a Dios, a Cristo, lo busquen, lo amen con todas sus fuerzas. Pero al mismo tiempo, hermanos, al mismo tiempo, entendamos que Dios nos va a salvar. Claro, Dios nos puede salvar. Dios es salvación, sobre todo eso. Pero no dejemos de ver que nos podemos perder. Hay mucha gente hoy que está perdida y que no se da cuenta. Que están ahogados en el pecado, de cualquier tipo de pecado, y no se dan cuenta. La gente avariciosa, que no se llena de dinero, que por todo quiere ganar dinero. La gente lujuriosa, que no se piensa y no se limita para los placeres sexuales. La gente que también es soberbia, que se cree muy buena, que se cree muy santa, que no viene a la iglesia, que inventa y dice, Dios está en todos lados, yo no necesito. Sí, también está donde andas haciendo tus sinvergüenzadas. También allí está y te está viendo sinvergüenza. La gente que es muy reenojona, los iracundos, todos esos enojones, siempre enojados, siempre agrediendo, nunca tienen una sonrisa, nunca saludan. ¿Qué es eso? Entonces, estamos ahogados en los pecados capitales y yo les quiero invitar hoy, aparece en el evangelio el demonio. ¿No aparece en el evangelio hoy? ¿O cómo le llamamos a esto? ¿Qué tenía este hombre? ¿Estaba enfermo de qué? ¿Qué le daba o qué? ¿Cómo le llamamos a esa enfermedad? Porque hay mucha gente que ha estudiado mucho los evangelios y luego quieren decir, no, es que no estaba poseído. Estaba, tenía una enfermedad. Pues díganme cuál, porque yo, yo no dudo. Escúchenme muy bien. Yo soy un hombre enamorado de la palabra de Dios, respetuoso de la palabra de Dios y para mí, todo lo que está en la palabra de Dios, punto y coma, es verdad. O para ustedes no. Lo que está en la palabra de Dios es verdad, tal cual está allí. Y aquí dice que Jesús se encontró con un demonio que le dijo su nombre. Somos una legión, somos muchos. Jesús va a expulsar al diablo y ese poder lo tiene solamente Jesús. Así que hermanos, quitémonos esas mentiras de que usted ya tiene ganado el cielo porque mucha gente dice, volvemos a lo mismo. Ay, ya se fue al cielo, doña Chana, ahora ya se murió, pero ya se fue al cielo. Ya está en el otro mundo, ya descansó. Pues no. Quítense eso, por favor, porque yo quisiera. ¿Ustedes tienen ya su pase para irse al cielo? A ver, enséñenme su pase, por favor. Saquen su pase. ¿No traen por ahí el pase para irse al cielo? No hay de esos pases. No hay. Dejen de mentir las rezanderas, los rezanderos, las personas que mienten y que dicen que la persona ya se fue al cielo. No es verdad. No es verdad porque no sabemos hasta que pase por el juicio. Nadie se puede brincar el juicio. Una persona se podrá brincar el purgatorio por el escapulario, se podrá brincar el infierno por haberse portado bien, pero el juicio nadie se lo va a brincar, ni los buenos. ¿Sabían ustedes eso? Ni la gente buena se va a brincar el juicio. Nadie va a brincarse el juicio. Todos nos vamos a atorar allí. Así que mejor cuando alguien muera, mejor díganle vamos a pedir por su alma para que Dios lo haya perdonado. Esa es la manera correcta de hablar en un velorio. Pidámosle a Dios por su alma, que Dios lo vea con buenos ojos, que Dios lo reciba y le perdone sus pecados, que Dios le conceda contemplar su rostro, que Dios no le tome en cuenta sus errores y sus defectos que cometió, que Dios le haya perdonado sus pecados y que él, si dejó alguna deuda o algún asunto, algún agravio contra alguien, podamos pagarlo para que no lo pague en el purgatorio. Así que, hermanos, ese es el gran poder de Satanás, hacer creer a la gente que no existe. ¿Y el diablo contento? ¿O no? El diablo contento, dice, no, entre menos sepan que yo existo, síganse portando mal, trátense como bestias, odiense, róbense, agrédanse, mátense, háganse daño, destruyanse, sean infieles, no se preocupen, traten mal a los demás. Yo estoy contento. Vamos a pedirle a Dios por la gente que cree en un Dios sin un diablo. Que Dios los bendiga y nos bendiga a todos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se reunió mucha gente. Entonces, se le acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia, mi hija está agonizando, ve a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretojaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho en manos de los médicos, se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el mando, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. inmediatamente, se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él y se volvió hacia la gente y le preguntó ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas que quién te ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces, se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender que lo que había pasado se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciéndole hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle a este ya se murió tu hija ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga no temas basta que tengas fe no permitió que lo acompañaran más que Pedro Santiago y Juan el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta está dormida y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña la tomó de la mano y le dijo talitacum que significa óyeme niña levántate la niña que tenía doce años se levantó inmediatamente y se puso a caminar todos se quedaron asombrados Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña palabra del Señor siéntense por favor ¿cuál es el ingrediente que hace que el caldo de pollo sepa bueno señoras? ¿cuál? aparte del ajo las verduras y el pollo ¿el qué? hay algo que le ponen amarillo así que agarran un puñito y le avientan o un cuadrito así ¿qué pasa si no le ponen un suez al caldito? o si no le ponen sal ¿no sabe bueno verdad que no? algo le falta a este caldo bueno pues así va a pasar con los milagros de Jesús Jesús pide y exige que si no hay fe no hay milagro es el ingrediente necesario queremos milagros de Dios pero no no tenemos fe pero vamos a entender qué es la fe hoy en el evangelio aparecen dos dos milagros que no me voy a detener mucho en ellos porque son muy hermosos y muy amplios tienen tantos detalles de cuáles hablar pero hay dos pero hay dos y las dos son mujeres una señora que tiene un flujo de sangre se le llama a esta mujer la hemorroiza y que es curado por Cristo pero fíjense la mujer le pidió el milagro a Jesús o no si se lo pidió o no se lo pidió a ver no se lo pidió no ella llegó y vio tanta gente amontonada que qué fue lo único que hizo dijo pues bueno qué voy a hacer con este gran hombre este hombre de Dios que es Jesús qué puedo hacer yo dice que se acercó y le agarró qué le agarró el manto y cuando le tocó el manto quedó curada pero no le dijo ay señor mío ayúdame que ya no puedo tocó el manto porque quedó curada porque llevaba qué exactamente llevaba el ingrediente maravilloso que pide Dios que es fe el otro milagro tampoco le piden a Jesús el milagro pero él escucha una plática mira ya vámonos Jairo ya se murió tu hija Jairo vámonos ya ya se murió no molestes al maestro ve cuánta gente tiene esperándolo vente vámonos ya y Jesús escuchó seguramente se soltó a llorar ahí Jairo por su hija y él vio las lágrimas entonces Jesús se acerca y les dice qué pasó con ustedes pasó esto la muchacha se murió no dice no no se murió vamos para allá tienes fe Jairo sí sí tengo fe vamos para tu casa y sucede el milagro talita cum ponte de pie cuál es el ingrediente para que los dos milagros sucedan la fe exactamente el nor suiza que le da sabor al caldo y la fe que le da sabor a la vida pero vamos a ver muy bien lo que es la fe miren mucha gente creen que la fe es les voy a poner un ejemplo de las abuelas si ustedes van a una casa de una viejita aquí en Pochagüisco las viejitas o no tan viejitas tienen un cajón de medicina ¿verdad que sí tienen un cajón de medicina las señoras o no? o una cajita de zapatos o algo donde tienen toda la medicina que compran y que les va quedando o ahí tienen aspirinas ahí tienen pastillas para la gripa ahí tienen para la diarrea para la todo ahí lo tienen las señoras las señoras son muy previsoras o no es verdad señoronas que están aquí pero de entre las cosas que tienen en ese cajoncito o en esa caja hay una pomada para torceduras o para dolores ¿cuáles son esas pomadas que usan aquí en Pochagüisco? yo me acuerdo que en la caja de mi abuela nunca faltaba la pomada de la tía ¿si la conocen esa? que usan para los animales una pomada muy caliente ¿si la conocen o no? bueno ¿la pomada de la campana? todo el mundo tiene pomada de la campana en su casa ¿o no? ¿para qué la usan la pomada de la campana? ¿para qué? cuando uno se quema ¿eh? para manchas exactamente es una pomada que aunque no salga en la tele todo el mundo la usa fíjense son los remedios de las abuelas ¿no? la pomada de la campana y otras pomaditas que tienen ahí que de árnica que tienen pomada de la ¿de qué otra pomada? díganme otro nombre ¿eh? de ajo de ajo ¿si? tienen muchas pomaditas las señoras y ya saben que le duele ponte esta pomada a ver déjate pongo a ver bueno esa pomada está bien guardada allí ¿no? pero ¿qué pasa si andan allá en Chilapa y se caen allá y de dónde agarran la pomada? ni modo que la traigan en la bolsa todos los días bueno hay mujeres que sí en esas bolsas que se cargan las mujeres traen hasta un molcajete ahí casi adentro entonces hay mujeres que traen todo en una bolsa son muy 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 previsoras ¿no? qué bueno felicidades por las mujeres que traen su pomadita aunque sea chiquita ahí guardada en su bolsa sin embargo los hombres y la mayoría de las mujeres no somos previsores tenemos la pomada guardada allá en el cajón mucha gente hoy está así se acuerda de la pomada hasta que se da un trancazo cuando se da el trancazo ahora sí ay Dios mío tráiganme de esa pomada ponme más a ver ponme más pomada y así estamos pero hasta que nos surte el trancazo entendemos que necesitamos de la pomada y eso está muy mal porque muchas personas creen que la fe es así hasta que truena el cohete hasta que nos pegan hasta que nos va mal en la vida hasta que los hijos andan mal entonces sí ay yo ocupo un milagro voy a ir con el padre Arturo para que me dé un consejo voy a ir aquí con el padre de la parroquia para que me dé un consejo porque mis hijos andan lejos de Dios ya no hayo que hacer con mis hijos y luego les cuestiona uno y les dice oiga señora cuando usted sus hijos eran niños los mandó al catecismo ay padre pues nomás tres meses usted iba con sus hijos a la iglesia todos los domingos no pues por lo regular no ya ve que uno tiene mucho trabajo padre siempre justificándose la gente oiga señora usted le enseñó a sus hijos el amor al santísimo sacramento pues no no se los enseñé fíjese pues nomás nos íbamos a misa en navidad en la fiesta de la virgen de guadalupe verdad pero mire padre no vengo a eso yo vengo a que usted me oriente mis hijos andan en malos pasos están perdidos tengo un hijo que tiene depresión el otro no haya trabajo en ningún lado el otro ya lleva tres mujeres y no se haya con ninguna mi hija anda haciendo esto y esto válgame Dios santísimo le digo no pues si te salieron muy refinados tus hijos a ti ay padre pero no no tendrá por ahí usted alguna agüita alguna medicina por ahí para que mis hijos se acerquen a Dios que medicina le darían ustedes a la señora esa que le dirían con tres hijos de 30 40 y 35 años que le darían de medicina a ustedes si le llegan a ustedes a pedirles el consejo que le dirían a doña Chana que llega con esos hijos entre más grande está el hijo más difícil es o no los que tienen hijos que me dicen los que tienen hijos cuando están chiquitos obedecen siguen a la mamá pero después la mandan a la mamá a misa ay que te vaya bien mamá ahí le pides a Dios por nosotros ¿verdad que sí? y no van entonces ¿dónde quedó la pomadita? pues esa señora compró su pomadita la guardó en su cajoncito y allá la dejó para cuando se ocupe ahora que tiene el golpazo que tiene el trancaso quiere ponerle mucha pomadita pero ya esto ya no es golpe este no es un golpecito esto ya es un cáncer quítenle un cáncer a una persona con una pomadita ¿se puede? no se puede esto ya no es una pomadita esto ya es una enfermedad terrible señoras por eso yo seguiré diciendo y seguiré insistiendo todos los días de mi vida que un padre y una madre que le ocultan del rostro de Dios a sus hijos que no los mandan al catecismo desde chiquitos que no rezan con ellos los están echando a perder desde chicos muchos de ustedes de Pochahuisco sus hijos están en el norte algunos de ellos allá van a misa otros no van otros ya son de otra religión ¿por qué pasó eso? porque no le enseñaron desde chiquito el respeto y el amor a Dios a sus hijos así de sencillo todos todos sus hijos chiquitos de ustedes un día van a ser unos viejos no van a ser eternamente niños y ustedes y yo los que estamos viejos aquí gracias a Dios nuestras madres o nuestras abuelas nos inculcaron esto y aquí andamos no perfectos pero andamos bien ¿qué le pidió Jesús a Jairo para curarle a su hija? ¿qué le dijo? si tienes ¿qué? ¿tienes fe? ¿la traes contigo Jairo? ¿aquí la traes? ¿o la tienes allá guardada como mucha gente que tiene la fe allá como algo que se compra? la fe no se compra la fe se adquiere y se lleva toda la vida yo felicito mucho a esas mujeres con esas bolsonas que traen ¿han abierto ustedes una bolsa de una mujer? ¿qué encuentran en una bolsa de una mujer? ¿qué encuentran en la bolsa de una mujer? papel de baño pintalabios vaporú ¿qué más trae una mujer en su bolsa? llaves dinero papeles casi todo para vivir ¿no? casi todo porque las mujeres son muy previsoras yo felicito mucho a las mujeres que en su bolsa de su cabeza traen fe y andan por la vida trabajando van a trabajar con fe luego se ve miren a mí me ha tocado el otro día yo fui a una tienda allá en un lugar y pues bendito cubrebocas no conocen al padre Arturo porque ya lo conocen en todo donde me pare me ubican pero mientras no hable no me ubican y estaba yo ahí y estaba oyendo otra persona que estaba delante de mí comprando y le dijo señora me da esto sí señora este que Dios la bendiga muchas gracias ¿no? y yo dije mira esta señora trae a flor de pie de piel el amor a Dios y el respeto a Dios se le ve ustedes conocen gente en Pochagüisco que así son ¿no? que le saludan que Dios te bendiga que Dios te acompañe hija que te vaya bien ahora que vas a cobrar a Chilapa aquí nos vemos al ratito esas personas la traen la fe ahí ahí la traen en su vida en sus palabras en sus hechos se van a Chilapa y allá se cae la señora pero trae fe y con esa fe se va a parar y va a venirse para acá el problema es que mucha gente va por la vida sin fe sin Dios le estruena el cohete y no hayan donde meterse tenemos que traer fe yo Padre Arturo trato de traer la fe siempre conmigo en lo que ande haciendo y si empiezo un templo y si empiezo esto y si voy a atender a alguien trato de traer la fe conmigo para que si me va mal Dios me cuide y me fortalezca todo lo que ustedes hagan todos los días hay que traer fe no la dejen allá guardada en un bote ahí cuando se ocupe guárdala en el cajón ahorita nos vamos a ir de borrachos así que eso no lo ocupamos ahí vámonos a la diversión sin fe sin Dios qué triste es pero así es qué hermoso testimonio del evangelio de Jesús el día de hoy cuando Jesús le cuestiona a Jairo ¿tienes fe Jairo? sí vamos a tu casa vámonos a mí cuando ustedes vienen a verme para ir a ver un enfermo y yo veo a las personas con qué caridad con qué amor vienen y me dicen somos personas de mucha fe yo voy con mucho gusto pero a veces voy a la casa ni siquiera alguien me está esperando ni nada como que llega uno el pobre enfermo ni sabe ni persinarse los hijos allá afuera del lugar digo bueno pues aquí ni hay fe no se siente la fe no hay fe en estas personas no hay respeto a Dios vamos a pedirle mucho a Dios por esa gente que va por el mundo creyendo que la fe es algo que van a tener ahí guardado a ver cuándo se ocupa así no es la fe la fe se tiene que traer todos los días en todo lo que hagamos y emprendamos ahí lo que usted esté haciendo hoy señora y lo que usted va a hacer hoy señor llévese su fe todo el tiempo la fe en Dios nuestro señor que Dios nos ayude a todos el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san lucas transcurrido el tiempo de la purificación de María según la ley de Moisés ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al señor de acuerdo con lo escrito en la ley todo primogénito varón será consagrado al señor y también para ofrecer como dice la ley un par de tórtolas o dos pichones vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón varón justo y temeroso de Dios que aguardaba el consuelo de Israel en él moraba el Espíritu Santo el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor movido por el Espíritu fue al templo y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo Señor ya puedes dejar morir en paz a tu siervo según lo que me habías prometido porque mis ojos han visto a tu Salvador el que has preparado para bien de todos los pueblos luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel el padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras Simeón los bendijo y a María la madre de Jesús le anunció este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones y a ti una espada te atravesará el alma había también una profetisa Ana hija de Fanuel de la tribu de Hacer era una mujer muy anciana de joven había vivido siete años casada y tenía ya ochenta y cuatro años de edad no se apartaba del templo ni de día ni de noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones Ana se acercó a aquel en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel y cuando se cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor se volvieron a Galilea a su ciudad de Nazaret el niño iba creciendo y fortaleciéndose se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él palabra del Señor siéntense por favor si alguien quiere confesarse el padre Toño está confesando allá afuera si alguien quiere reconciliarse con Dios bueno quiero hablarles un poquito de la Virgen de la Candelaria de donde viene esta tradición miren las Candelas pues eran antes era el alumbrado público que había en los pueblos antiguos yo no me acuerdo porque ya nací con la luz eléctrica pero hace 100 años no había luz ni en las ciudades entonces había unos hombres que todas las noches iban a ciertas esquinas de las ciudades de los pueblos más grandes y prendían unas como antorchas en algunas esquinas donde había como unos faroles y esas eran las Candelas entonces esas luces iluminaban la calle iluminaban las esquinas y entonces esta costumbre se empezaron a poner velas se empezaron a poner mechones de algodón para soportar prender la luz dos o tres horas en la noche hoy este evangelio nos enseña algo que la sagrada familia cumplió miren jose y maría estaban obligados a llevar al niño a presentar al templo si o no que creen ustedes pues obligados no porque bueno jesús es dios no él es el niño dios jesús es dios mismo no tenía ningún sentido llevarlo a presentar pero aquí quiero que aprendan algo muy importante de la sagrada familia algo muy importante de la sagrada familia tener en cuenta es que jose y maría aunque sabían que ese niño era enviado por dios y era su hijo ellos como buenos judíos cumplidores de la ley de dios van a jerusalén a cumplir con la ley a cumplir con lo prescrito por la ley así dice la escritura jose y maría bueno dice la ley de moisés decía que todo niño varón primogénito o sea el primero de los niños varones tenía que ser llevado al templo a los 40 días ¿por qué a los 40 días? ¿por qué? porque la ley decía que una mujer no podía entrar al templo hasta que pasaran 40 días después de haber dado a luz toda persona que estaba en contacto con sangre de lo que sea de animal de humano para el judío tener contacto con sangre era un acto de corrupción un acto de impureza entonces una mujer que da a luz estaba en contacto con sangre y no podía entrar al templo hasta que pasaran 40 días por eso la ley de moisés decía que después de 40 días una mujer tenía que ir al templo a presentar a su hijo si era primogénito para recibir la purificación por esa contaminación que tuvo y al mismo tiempo presentar a su hijo son reglas que para nosotros decimos ay pero porque bueno no hay que juzgar aquellas leyes eran leyes muy propias de ellos que siguen cumpliendo los judíos siguen cumpliendo con esta ley porque para ellos esta es la ley importante porque es la ley de moisés entonces acuérdense que jesús perdón jose y maría llevaron al niño después de nacer en belén lo llevaron al niño y lo llevaron a jerusalén cuánta distancia estaba belén de jerusalén no tanta está cerquita pero de nazaret si está lejos y yo quiero con ustedes admirar hoy la fe de jose y la fe de maría que muchos de los que están viendo esta misa ya no la tienen hoy yo tengo personas que no cumplen con lo más mínimo de la educación religiosa de sus hijos los andan llevando a bautizar ya cuando crezca oiga oye hermana porque no lleva a sus niños a misa ya cuando estén grandes oiga señora usted reza con sus hijos no ya cuando ellos crezcan ellos que decidan que rezan así tenemos hoy muchísima gente eh que piensan que sus hijos son hijos de no sé de quién o que cuando crezcan va a haber una escuela para enseñarlos a rezar bueno hay señoras tan atarantadas que a sus hijos creen que con mandarlos al catecismo allí les van a enseñar todo no señorona usted que está viendo la misa debe darse cuenta que la que tiene la obligación de educar a sus hijos en el amor a Dios de que sepan rezar de que vayan a misa y de que amen a Dios es responsabilidad de usted usted y su viejo los dos no es responsabilidad de la catequista ni del sacerdote ni de la tía ni de la prima ni de la abuela es responsabilidad de usted y si sus hijos al rato son una bola de ateos una bola de personas sin fe y como tengo mucha gente que me dice ay padre Arturo yo tengo muchas preguntas le digo oye y tu mamá no no me llevaron al templo y tu papá no menos hoy tenemos muchas personas así que se justifican en su flojera no tienen tiempo de rezar con sus hijos pero si tienen tiempo de irse a la playa con sus hijos y aplastarse estar tomando cerveza ahí en la orilla de la playa o no es verdad tienen tiempo de llevar a sus hijos a las albercas tienen tiempo de platicar con ellos juegan videojuegos papá y hijo jugando videojuegos como si nada pasara pero para las cosas de Dios no usted no se meta en la educación de mis hijos usted cura cura hablador chismoso no se meta yo sabré como educo a mis hijos ándele pues sígale sígale educando a sus hijos sin Dios y al rato que tenga unos hijos con depresión que tenga unos hijos con sin sentido por la vida a mí no me venga a pedir recetas mágicas porque yo no tengo ni pomadas ni pastillas para que la gente crea en Dios yo quisiera que alguien de ustedes inventara una pomada no se animan a inventar alguna pomada para que la gente se cure y crea en Dios porque yo tengo muchas señoras y señores que no educaron a sus hijos en el amor y en el respeto a Dios y llegan conmigo a pedirme pócimas mágicas ay padre yo como quisiera que usted hablara con mis hijos para que mis hijos ya fueran buenos cristianos padre no quiere que se los traiga y yo pienso que me van a traer un niño de 3 años o me traen un viejo de 40 oiga señora me traen una muchacha habladora de 21 años rebelde agresiva yo quiero que usted a mi hija la enseñe padre con usted va a aprender mi hija oiga y usted de niña que le enseñó a su hija y no me dicen nomás se voltean a ver el marido y la mujer porque se voltearán a ver porque apenas la piedra para el sapo el par de embrutecidos que no les enseñaron a sus hijas nada de Dios nada nada entonces fíjense José y María este es el gran ejemplo que hoy yo espero que esté viendo la misa más de algún atarantado o atarantada que tiene niños todavía tiernitos que todavía obedecen y que todavía esos niños se pueden enderezar porque entre más viejos estemos menos tiernos estamos y verdad que entre menos tiernos es más difícil o no entre menos tiernos el niño entre más tiernito mejor porque así aprende las cosas de Dios entonces ojalá me esté viendo algún atarantado alguna atarantada esta misa y diga yo soy eso yo no rezo con mis hijas hago todo con mis hijos menos hablarles de Dios transcurrido el tiempo de la purificación de María según la ley de Moisés ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al templo de acuerdo a lo prescrito por la ley y también para ofrecer como dice la escritura un par de tórtolas o dos pichones ellos no estaban cuestionando la ley de Moisés no estaban cuestionando hoy muchas personas quieren que uno les haga los sacramentos rápido padre quiero bautizar que necesito me va a traer el acta de nacimiento del niño me va a traer el comprobante de los padrinos que estén casados por la iglesia o si son bien solteros su acta de confirmación por favor y va a ir a unas pláticas ay porque tantos requisitos piden en la iglesia por eso uno no se aleja de la iglesia por eso uno no cree en Dios lárguese lárguese váyase váyase yo no quiero católicos tibios y fríos como usted que hacen que quedemos mal todos todos esos católicos tibios tibios que nomás se acuerdan de Dios cuando ocupan hacer la primera comunión o cuando se van a casar o cuando se van a bautizar ya estoy hasta acá de esos católicos tibios mejor que ni vengan ojalá se hicieran de otra religión para estar menos batallando con ustedes de verdad que sí se los digo de corazón aunque me quede con cinco pero calientes por Dios con todas las ganas fervorosos enamorados de Dios imagínense para bautizar nomás les pido dos papeles que les cuesta traerme una copia del acta de nacimiento de su hijo y de los padrinos y ir a unas pláticas de dos horas nomás les pide uno eso y casi lo quieren a uno agredir y ahorcar ahora si les pidiera lo que dice aquí dice a los cuarenta días agarraron al niño una mujer recién aliviada se fueron caminando no había carros no había camiones no había transporte se fueron en un burro a Jerusalén a llevar al niño con aquella fe esta mujer nuestra madre la virgen y su esposo José agarraron al niño de cuarenta días y le dijo José es tiempo ya mañana cumplimos los cuarenta días vámonos yendo para llegar a tiempo a Jerusalén José veré preparando ya preparé la comidita para mañana ya está el burrito listo el niño ya está listo ya le cambié su pañal vámonos José fíjense cuánta fe de José y María y era ir hasta Jerusalén caminando yo quisiera ah usted va a bautizar bueno pues se va a ir caminando de aquí a la punta de aquel cerro y ahí se lo bautiza por eso uno ya no va a la iglesia si conocen esos habladores fíjense nomás que en que hemos caído yo como yo les pregunto a ustedes como sociedad que nos está pasando todos los requisitos que nos piden en una parroquia es por nuestro bien para que todo se haga yo me acuerdo cuando era niño allá en mi pueblo en Mesticacán hay un santuario dedicado al sagrado corazón de Jesús que es el templo que yo más más disfruto yo cuando voy a mi pueblo voy ahí me quedo un rato viendo al sagrado corazón es un lugar que a mí me encanta estar ahí estar solo estar platicando con Dios en un silencio tremendo porque es un rancho donde casi no vive gente y estoy allí y me siento tan bien y cuando éramos niños mi abuela me acuerdo que nos llevaba caminando mañana nos vamos a levantar y nos vamos a ir caminando a las 7 de la mañana rezando el rosario y todos íbamos y íbamos con aquella ilusión y con aquel gusto siendo niños ¿se acuerdan ustedes de sus abuelos como los llevaban a ciertas cosas hermosas como las posadas a rezar el rosario y nadie decía nada y todos éramos muy felices hoy tenemos muchas mamás y papás que todo lo quieren fácil todo lo quieren rápido y sus hijos están creciendo sin ninguna tradición y sin una fe en Dios enseñen a sus hijos llévenselos caminando al cerrito de Cristo Rey dígale vamos a ir a llevarle unas flores vente vamos a ir caminando a llevarle una vela a la Virgen háganlo yo sé lo que les digo los años pasan los hijos crecen y las perversiones llegan o no llegan las perversiones y si uno no está afianzado en Dios vamos a valer que hermoso ejemplo y luego dice que ofrecieron dos tortolitas eran muy pobres José y María pero ofrecieron las tortolitas por el niño que Dios les había dado así que la Sagrada Familia nos pone el ejemplo todas esas familias exigentes que quieren todo rápido pobres de ustedes pero síganle síganle sin rezar sin sus hijos no recen no vayan a la iglesia no les hablen de Dios nada puro videojuegos puro natación puras albercas pura fiesta pura comedera puro ir al cine síganle síganle así nos vemos en 15 años nos vemos en 15 años cuando tengan hijos ateos sin fe sin amor y sin respeto a las cosas de Dios síganle nomás yo a ver si de aquí entonces me invento una pomada por obvio hacer alguna pomadita para todos los que me lleguen y decir póngale esta pomada en los ojos y se la unta en la cabeza para que se le quite lo embrutecido ¿sí creen que existe esa pomada? yo como quisiera que alguien la inventara si ustedes la inventan me dicen porque nos hacemos ricos ¿eh? las señoras hoy quieren todo curarlo con una pomada con una pastilla las cosas de Dios no se curan ni se alivian así pónganse las pilas bendita fiesta de la candelaria la luz que ilumina nuestros caminos en la oscuridad se camina más a gusto con luz o sin luz con luz la luz es Cristo ¿eh? él va a decir yo soy la luz del mundo vamos a continuar con la misma el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san marcos en aquel día en aquel tiempo llamó Jesús a los doce los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos les mandó que no llevaran nada para el camino ni pan ni mochila ni dinero en el cinto sino únicamente un bastón sandalias y una sola túnica y les dijo cuando entren en una casa quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar si en alguna parte no lo reciben ni los escuchan al abandonar ese lugar sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento expulsaban a los demonios ungían con aceite a los enfermos y los curaban palabra del señor siéntense por favor los mejores consejos que hay son los consejos que se quedan en la persona que los da esta es una frase que a mí me gusta mucho y que es muy difícil los mejores les voy a repetir esta frase que es muy fuerte y muy importante los mejores consejos que hay son los que son los consejos que se quedan en quien los da ¿por qué? porque podemos ser muy buenos consejeros pero no quedarnos con los consejos ¿no? mírate a consejo que te bañes pero yo no me baño ¿cómo ven ustedes eso? oye mujer peínate mira nomás como andas de despeinada pero la que da el consejo no anda peinada ¿cómo ven ustedes ese consejazo tan bueno? ¿eh? hay el padre el padre Arturo es muy grosero nos dice nunca yo no soy grosero la gente dice que soy grosero pero no soy grosero soy sincero nunca les he dicho a ustedes una mala palabra y nunca la van a abrir de mi boca mis padres me dieron educación y ejemplo de nunca decir una mala palabra les voy a decir algo eso a mí me impactó mucho uno cuando es niño pues anda uno en la calle y escucha hombres diciendo malas palabras o no les pasó a ustedes eso pero yo en mi casa nunca nunca le oí a mi madre ni a mi padre ni a mis cuatro abuelos una mala palabra nunca y qué bueno eso hizo que ni algo muy importante decir no te dirijas con malas palabras delante de los demás ni en público por eso les digo que los mejores consejos son los que se quedan en quien los da y los mejores consejos son los ejemplos cuando un niño ve que su mamá se baña que hace el niño pues también se baña mi mami se baña pues yo también cuando un niño ve que su mamá reza o su papá reza pues él también reza vean ustedes yo me fijo mucho en las del coro cuando traen sus guitarras sus hijos o sus nietos ahí andan queriendo tocar la guitarra o no es así porque pues ven a su mami a su abuela a su tío tocando y pues él también quiere tocar porque su mami lo hace sin embargo si el niño ve a su papá borracho bailando tomando pues qué quiere hacer el niño pues lo mismo ¿de qué te asustas? pues mira nomás cómo eras tú pues por eso tienes ese hijo tan bailador ese hijo tan borracho tan flojo ¿por qué? porque los niños todos los niños y los hombres somos repetición de nuestros padres entiéndanlo todos ustedes y yo repetimos lo que aprendimos de nuestra madre o de nuestro padre somos una repetición de ellos que ojalá seamos una repetición mejor ustedes si les tocó un mal ejemplo en su infancia hay que tratar de cambiar eso y darte cuenta de decir pues me enseñaron esto pero yo sé que eso no está correcto y no lo voy a hacer aunque en mi casa lo siguen haciendo yo no no hay que echarle la culpa porque hay personas muy muy este cómo les diré muy atenidas a decir pues es que todos en mi casa me enseñaron eso por eso ahora soy un borracho empedernido no pero pues ya tienes voluntad ya no eres un niño ya tienes voluntad tú ya puedes decir que no o que sí a cualquier cosa y por qué les digo esto de los consejos porque hoy en la primera lectura aparece para mí el mayor de los consejos de toda la Biblia escúchenme muy bien el mayor de los consejos de toda la Biblia cuando ustedes les pidan un consejo este consejo que yo les voy a dar aquí es el consejo que se le puede dar a cualquier persona en cualquier circunstancia en cualquier momento es un consejo como el as el de la baraja ¿cuál es el as más importante? ¿el as de oros o cuál? si no es el mero mero es como es como el la el tener la el as sobre la manga cualquier cosa que pase en la vida si nosotros decimos este consejo este consejo es para corregir y para cambiar la vida de una persona en la primera lectura dice que David ¿qué pasó con David? con el rey David se estaba muriendo estaba en el lecho de muerte y mandó llamar a uno de sus hijos al que más quería y al que va a ser el rey después de él ¿cómo se llamaba el hijo del rey David? porque va a tener muchos va a tener muchos hijos para eso si serán muy buenos estos estos reyes David y Salomón válgame Dios tanto Dios ¿cómo tenían mujeres? y ya me imagino cómo tenían hijos ¿no? pero aunque tenían muchos hijos tenían que escoger uno ellos antes era el primero de todos pero aquí no va a aplicar porque el primero el primero de los hijos de David no va a ser Salomón y sin embargo Salomón va a ser el rey ¿no? si saben que se llama Salomón el hijo del rey David ¿conocen algún Salomón por aquí en Topi? si ¿verdad? bueno ojalá se parezca poquito a Salomón el hijo del rey David ¿no está aquí en misa? bueno ahí me lo saludan le dicen ¿de dónde viene tu nombre? Salomón el hijo del rey David fíjense nomás lo que le dijo el rey David y esto es muy fuerte miren como dice la primera lectura en aquel tiempo sintiendo que se acercaba el día de su muerte se acercaba el día de su muerte David le hizo estas recomendaciones a su hijo Salomón yo ya me voy para el camino de todos los mortales ten valor y sé todo un hombre no seas cobarde ten valor y sé todo un hombre Salomón pero luego le va a hacer todas las recomendaciones que yo escucho a las señoras o a los señores cuando se están muriendo ahí te encargo mi perrito hija no le dejes de dar de comer cuidas a tu hermano que andan mal los pasos no vayas a vender la casa que te estoy dejando porque esta casa es de tus abuelos no andes yendo a esos lugares y ya deja de tomar alcohol hijo estoy muy preocupada déjame morir en paz por favor corrígete esos son algunos de los consejos que la gente que está muriendo da o no es así que otro consejo les han dado cuando se está muriendo alguien cuidas a tu mamá mira yo ya me voy a morir ahí te encargo a tu papá no dejes de venir a visitarlo lávale su ropita si o no es verdad que otros consejos dan a ver díganme ustedes ustedes le escuchan a su mamá a su tío que está muriendo que otro consejo les ha dado alguien cuando está muriendo otro que se acuerden otro consejito que tengan ustedes cuando alguien está muriendo cuando alguien está muriendo y puede hace muchos consejos muchas recomendaciones porque ya siente que ya se va ¿cuáles otros? no se peleen como hermanos pero casi nadie da el consejo que hoy le dio el rey David a Salomón y este consejo métanselo bien en la cabeza a ustedes fíjense que consejo tan grande le da el rey David a Salomón no le va a encargar ni los puercos ni los chivos ni la mamá ni el hermano ni el tío ni que se la lleve bien con sus hermanos nada de eso le va a decir el rey David todos esos consejos que ustedes han escuchado ahorita que escuchamos de nuestros antepasados ninguno de esos consejos le dio el rey David a Salomón ¿qué le dijo el rey David a Salomón? fíjense que preciosas palabras son letras de oro que deberíamos de tener nosotros en la puerta de nuestras casas cuando salimos de la casa a trabajar a comer a viajar son un consejazo que le dio en el hecho de muerte un hombre que está muriendo a su hijo que va a ser el rey ya me voy a morir Salomón ya me voy a morir tú vas a ser el rey sé hombre sé valiente sé hombre pero ¿qué consejo le dio? cumple los mandamientos del Señor tu Dios camina por sus sendas y observa sus preceptos órdenes decretos e instrucciones tal como están escritos en la ley de Moisés si haces esto tendrás éxito en todas tus empresas y el Señor cumplirá la promesa que me hizo al decirme si tus hijos me son fieles a mí el Señor y cumple sinceramente mi voluntad con todo tu corazón con todo su corazón y con toda su alma no te faltará un descendiente en el trono de Israel ¿cuál es el consejo que le da David a Salomón? cuida los chivos no andes hablando más de tus hermanos ya corrígete ¿si le dijo eso? ¿cumple qué? los mandamientos de Dios sus órdenes y preceptos como están escritos en la ley de Moisés y nunca nunca te faltará nada así es este no solamente es un consejo es una recomendación para ustedes y para mí la persona que lucha por cumplir los mandamientos que agradan a Dios que son 10 y los 5 de la iglesia serán personas felices y plenas yo les invito a ustedes que aconsejen eso con sus hijos que estudien los mandamientos que hablen de ellos con sus hijos vean ustedes de qué hablan con sus hijos a ver señores o señoras de que están aquí que están aquí cuando se sientan a comer a desayunar a cenar cuando van en el carro viajando con sus hijos horas ahí llevan a sus hijos sentaditos a un lado de ustedes de qué hablan con sus hijos hablan de fútbol hablan de televisión hablan de dinero hablan de negocios hablan de mujeres hablan de hombres hablan del prójimo y de Dios sólo del prójimo de eso sí de qué hablan con sus hijos respóndanse y asústense no hablan de Dios con sus hijos no hablan de Dios con ellos ¿verdad que no estoy equivocado? nos da pena hablar de Dios ¿cómo queremos hijos enamorados de Dios si no les hablamos de Él? muchos de ustedes sus abuelitas les hablaron mucho de Dios ¿o no es así? esas mujeres piadosas tenían tanta fe en Dios y en la Virgen sus pláticas eran de Dios ahora nuestras pláticas yo me asusto a veces voy en el autobús y sin querer ahí voy oyendo pláticas ajenas y digo ay santo Dios Dios me libre de que esta fuera mi mamá mi novia mi tía ay santo Cristo perdónalos de verdad qué vocabulario cumple los mandamientos ese es el consejo que le da el rey David a su hijo Salomón por favor les invito a que se aprendan los mandamientos y que si no los aprenden pónganlos en la puerta de su casa por dentro y antes de salir véanlos amarás a Dios sobre todas las cosas no jurarás en nombre de Dios en vano santificará las fiestas honrarás a tu padre y a tu madre no matarás no cometerás actos impuros no robarás no mentirás no levantarás falso testimonio contra tu prójimo no desearás la mujer de tu prójimo ni el hombre de tu prójima no codiciarás nada que no te pertenezca asistirás a misa todos los domingos y fiestas de guardar confesarte por lo menos una vez al año comulgar una vez al año cumplir los ayunos y las abstinencias mandados por la santa madre iglesia y ayudar a la iglesia en sus necesidades espirituales y materiales el diezmo es todo 15 mandamientos vamos a pedirle a Dios por esos papás que hablan de todo con sus hijos menos de Dios que Dios les ayude y les ilumine a empezar a hablar con sus hijos de Dios el Señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san marcos en aquel tiempo como la fama de Jesús se había extendido tanto llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús otros decían que era Elías otros que era un profeta comparable a los antiguos pero Herodes insistía es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado Herodes había mandado a apresar a Juan y lo había metido y encarcelado encadenado en la cárcel Herodes se había casado con Herodías esposa de su hermano Filipo y Juan le decía no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano por eso Herodes lo mandó encarcelar Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida pero no sabía cómo porque Herodes miraba con respeto a Juan pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado cuando lo oía hablar quedaba desconcertado pues le gustaba escucharlo la ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños la hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados el rey le dijo entonces a la joven pídeme lo que quieras y yo te lo daré y le juró varias veces te daré lo que me pidas aunque sea la mitad de mi reino ella fue a preguntarle a su madre y le dijo ¿qué le pido? su madre le contestó la cabeza de Juan el Bautista volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista el rey se puso muy triste pero debido a su juramento y a los convidados no quiso desairar a la joven enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan el Bautista el verdugo fue lo decapitó en la cárcel trajo la cabeza en una charola se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre al enterarse de esto los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron palabra del Señor siéntense por favor que evangelio tan duro el que escuchamos el día de hoy Juan el Bautista era un hombre que predicaba y que enseñaba porque lo mataron alguien se fijó porque lo mataron porque lo mataron a Juan que hizo Juan para que lo mataran que hizo de malo saben que hizo Juan el Bautista para que lo mataran decir la verdad cuando una persona es auténtica y dice la verdad no siempre cae bien verdad que no cuando ustedes a sus hijos o a sus hermanos les dicen algo que están haciendo mal les sonríen no les voltean la cara para otro lado les hacen gestos se enojan cuando llegan ustedes a una fiesta que no están portándose bien llegan y dicen ay ya llegó esta señora ahorita nos va a regañar ahorita no va si les ha pasado ese sentimiento porque decir la verdad decir la verdad no es fácil no lo es se oye fácil no es fácil decir la verdad mucho merlos predicarla díganmelo a mi cuando un sacerdote se anima a decir la verdad que dice la gente de ese sacerdote es un metiche que le importa yo sabré como educo a mis hijos el padre no debe de meterse en eso conocen alguien que dice eso del padre a mi me han cortado la cabeza muchas veces aquí en en facebook y en youtube pero me la vuelvo a pegar y aquí estoy para darle hasta el día que de veras me muera y que me corten la vida porque un bautizado escuchenme muy bien un bautizado no solamente un sacerdote un bautizado debe de decir la verdad aunque cale ustedes están bautizados o no o que son ustedes entonces un bautizado debe de decir la verdad y a veces vamos a incomodar y a veces vamos a caer gordos pero debemos de decirlo a usted no a ustedes los laicos no les toca predicarle la verdad a otra persona que no sea de su familia pero si a su familia a los sacerdotes nos toca predicar la verdad a todos y yo sé que ahí me agarran luego cortan unos pedacitos de mis videos en facebook y lo suben y me tiran hasta por debajo de la lengua pero no importa no importa no debemos de desistir porque porque uno de los deberes de los bautizados es predicar la verdad y predicar la verdad a veces es pisarle los pies a otros que están muy cómodos miren Juan el Bautista sabía que el rey era Herodes y Herodes tenía mucho poder tenía mucho poder ustedes ven en nuestro querido México lindo y querido pues hay muchos políticos con mucho poder y qué pasa casi nadie les dice a los políticos nada han visto ustedes a nuestro presidente que alguna vez le han gritado y luego llegan ahí los barberos cállense ya llévenselo no 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 quítenlo de ahí si ha pasado o no ha pasado o sea una señora que está gritando ahí que no tiene algo que ocupa y el gobierno no se lo da y es un deber y la callan lo quitan lo corren de ahí la mayoría si ustedes ven la televisión la mayoría de los que rodea a esos políticos poderosos son puros barberos y puros aduladores que están allí y dicen como usted diga claro señor está bien si usted quiere engañar a su mujer con otra mujer usted es aquí el senador usted es aquí el presidente no importa usted señora diputada si quiere este robar un dinero usted róbelo no hay problema usted es la diputada verdad que si hay de esos aduladores que rodean siempre a los políticos y nomás les están dando aplausos yo les digo que son como las focas se han visto las focas como aplauden por todo sin saber lo que están haciendo así tenemos gente pero cuando una persona levanta la voz contra uno de esos poderosos híjole se lo acaban hasta lo 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 tunden lo le tiran lo 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 persiguen y algunos los han matado no te atrevas a hablar mal de esa persona de nuestro presidente de nuestra diputada de nuestro gobernador no te atrevas tú quién eres tú quién eres para decirle a él lo que tiene que hacer y muchos somos cómplices del pecado de los poderosos juan el bautista que le dijo a herodes que le dijo fue el único que le dijo que le dijo no no te está permitido tener por mujer a la mujer de tu hermano oigan yo siempre he dicho en este mundo lo que sobran son mujeres y hombres o no es así señoras cómo se van a andar casando entre primos cómo va a andar el yerno casándose con la cuñada qué nos pasa aquí qué tenemos en la cabeza si lo que sobra en este mundo son mujeres y son hombres no es sano no es por salud y aparte hay un daño también emocional por eso de por sí no salen los hijos medio atarantados pues ahora imagínense así pues no pues peor tantito entonces aquí aquí no es un aquí no hay incesto el incesto es el pecado de tener relaciones entre familiares relaciones sexuales es un incesto aquí el pecado no es incesto aquí es la cuñada con el hermano cómo ven ustedes que no habrá más mujeres que esta malvada que está aquí Herodías no habría no habría habido más mujeres pero qué pasa cuando una mujer alguien le pone el dedo y le dice no te está permitido casarte con él cómo se ponen quiénes son más bravas y más sanguinarias las mujeres o los hombres las mujeres cuidado con una mujer endiablada porque hay Dios santísimo fíjense Herodes no lo quería matar a Juan verdad que no él decía pues sí me dice mis verdades y pues sí tiene razón es profeta aparte el pueblo lo quiere pero esta malvada no ella no se limitó fíjense qué familia tan degenerada la propia sobrina Salomé la sobrina de él mismo hijo hija de su hermano y de esta Herodías su propia sobrina les bailó esa bola de borrachos que estaban ahí reunidos la sobrina les bailó estaban embrutecidos por el alcohol y allí Herodes le dijo pídeme lo que quieras pídemelo pídemelo han oído algún borracho gritando pídeme lo que quieras yo te lo daré así sea la mitad de mi reino pídemelo y qué hace Salomé no le pide nada va con su mamá y qué le dice su mamá pídele un cofre de oro no le dijo eso pídele muchos criados qué le dijo dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista en una charola fíjense qué sanguinaria mujer qué malvada no solamente le dijo quiero que mate Juan el Bautista no que me dé su cabeza y la quiero en una charola allí que me la pongan quiero verla de este malvado que me está estorbando para hacer mis fechorías fíjense nomás a dónde llegamos tuvieron que hacerlo y todavía se la llevaron aquí está su cabeza a dónde llegó el alcohol y a dónde llegó la avaricia y las pasiones desordenadas mucha gente se enoja porque el padre Arturo les regaña y les dice cosas yo a veces veo fuera en mis redes no escriben porque saben que si ahí escriben la gente me defiende verdad que sí cuando una persona por ahí escribe malos comentarios ahí en mis aquí en YouTube en Facebook luego no tengo muchas señoras también que son bravas pero tengo otras yo más bravas luego les escriben también sus cosas pero a veces agarran mis videos los suben en otro lugar y allá sí me tumpen pero hasta por debajo de la lengua y yo digo Juan la gente la gente que espera hoy de un sacerdote espera que les demos por su lado hay gente que llega con cada cada desvergonzada que andan haciendo desvergonzados que andan haciendo y yo no sé si el padre quieren que les dé un aplauso oiga padre fíjese que yo ando saliendo con con el con mi sobrino cómo ve padre usted qué consejo me da ah a ver le vamos a dar un diploma aquí tráiganme una hoja para hacerle un diploma aquí a doña Chana a ver cómo se llama para darle un diploma a la más enamorada del pueblo tenga su diploma oiga padre fíjese que yo me dedico a robar cómo ve padre qué consejo me da no te vamos a hacer un monumento aquí a ver vamos a hacerte una pintura al más ratero del pueblo aquí vamos a hacer una pintura oiga padre fíjese que yo este ando x haciendo lo que sea hay gente que hoy quiere como que el padre les aplauda les diga a uno que todo está bien yo no quiero mandar mis niños al catecismo ah no hay problema mija no lo mande usted no se apure aquí los sacerdotes estamos para darles aplausos no yo no yo no si otros lo hacen pues felicidades pero yo no yo voy a predicar la verdad toda la vida y sé que por predicar la verdad me tratan de metiche de chismoso y de todo no me importa es mi deber y también es deber de ustedes porque el que se calla comete pecado de omisión cuánto hace que no le dicen a sus hijos que están mal mucho es que si les digo se enojan es que si les hablo me voltean la cara no importa no te canses de decirlo así que por favor ayúdenme y ayúdense seamos profetas vale más decir la verdad y decirle a un hijo aunque me duela en el alma padre oye hijo yo sé que andas fumando marihuana o esto quiero hablar contigo estoy preocupada queremos ayudarte no se metan en mi vida mamá me voy a meter porque soy tu madre así tengas 30, 50 años soy tu madre y te voy a decir y te digo porque te quiero el padre Arturo creen ustedes que todo lo que les dice les dice por amolestarlos a ustedes será por eso yo me la puedo llevar nadando de muertito o no vengo les doy su misita ahí de 20 minutos jajaja ven para echarte la bendición ay todos son muy santos aquí en Viramontes mira que gente tan hermosa todos tienen casi le salen alas ustedes son muy buenos muy santos no se preocupen síganle así todos se van a ir al cielo ustedes son unos santos se les ve en sus ojos la dulzura de Dios y ya así me evito mil problemas o no páguenme la misa ahí nos vemos cuídense mucho nos vemos el sábado que Dios me los bendiga sigan siendo tan buenos y tan santos como son ay que padre tan bueno ay que a gusto me siento yo engaño a mi esposa pero el padre me dijo que no hay problema que Dios me perdona así que la voy a seguir engañando ay que padre tan bueno nos mandaron este si es padre el otro era puro regañarnos este si es padre que bueno es yo me la puedo llevar de muertito o no y decirles puras mentiritas ustedes medio me engañan yo como que medio los engaño y ahí vamos todos contentos caminando al infierno yo por no decirles la verdad y ustedes por hacerse tontos eso no es mi deber un verdadero sacerdote un verdadero hombre de Dios hasta cierto punto es metiche pero para bien una verdadera madre y un verdadero padre tiene que ser metiche hijo eso no está correcto si tú lo quieres hacer hazlo pero no tienes mi apoyo no andes robando eso no está correcto tu manera de hablar tu manera de dirigirte no está bien si lo hacen o son de las que agachan la cabeza o se voltean para otro lado porque hay mucha gente que ve y lo mejor como que no viste verdad que si es verdad lo que les digo hermanos yo lo hago porque les quiero y porque quiero que crezcan y sean felices no por molestarles nunca nunca el mal va a ser algo bueno nunca algo malo puede llegar a ser bueno nunca siempre será malo ustedes pídanle mucho a Dios que les dé fortaleza de predicar la verdad aunque caigan gordos como es el padre Arturo y todos esos que me tiran tírenme más tírenme más ya me han cortado la cabeza muchas veces pero yo la recojo y me la vuelvo a pegar así es porque seguiré predicando la verdad como lo hizo Juan Bautista no te está permitido tener por mujer a la mujer de tu hermano que Dios nos bendiga a todos el Señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según San Lucas en aquel tiempo Jesús le dijo a la multitud si alguno quiere acompañarme que no se busque a sí mismo que tome su cruz de cada día y me siga pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá pero el que la pierda por mí causa ese la encontrará en efecto de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye por otra parte si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina también el hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria y de la del padre y de la gloria de los santos ángeles palabra del Señor siéntense por favor una de las fiestas cuando yo llegué aquí a la mojonera y a estos pueblos de Topi de Pochahuisco de Acatlán una de las cosas que yo más vi en ustedes y veo es el respeto y el cariño que le tienen a la Santa Cruz ¿verdad que sí? el 3 de mayo hay una gran fiesta en todos estos pueblos los albañiles los agricultores todos honran a la Santa Cruz ¿o no es verdad? y aunque ustedes su cruz la adornan y le ponen muchas flores muy hermosas y le llevan comida y quieren mucho a la Santa Cruz bueno pero vamos viendo en el fondo qué es la cruz la cruz aunque esté muy bonita y muy adornada no deja de ser el lugar donde Jesús murió es un lugar si ustedes ven a San Salvador ahí lo tienen enfrente bueno pues vemos a San Salvador que está allí ya nos acostumbramos a verlo pero es un hombre muerto es un hombre que sufrió que le fue muy mal que le dolió que lo escupieron lo ultrajaron le pusieron los clavos en sus manos y sufrió una muerte terrible como ninguno de nosotros vamos a sufrirla aunque por más que tengamos una enfermedad dolorosa complicada difícil ninguna de nuestras muertes se parece ni siquiera un poco a lo que Jesús sufrió en la cruz que fue algo terrible que no debió haberlo sufrido pero lo sufrió y hoy el evangelio nos recuerda algo bien importante miren Jesús vino a este mundo a darle sentido a nuestra existencia quien de ustedes no tiene preocupaciones a ver levantenme la mano quien de ustedes no tiene problemas quien se anima a levantar la mano y decirme padre yo no tengo ningún problema mi vida está resuelta yo no sufro todo es pura felicidad conmigo si es así verdad que todos tenemos problemas no tienen problemas ustedes que su animalito ya se enfermó que la mamá está malita que mi esposo está peleado con él que mi hijo anda en malos pasos que no tengo dinero que no hay trabajo toda persona escúchenme muy bien todos tenemos problemas también el padre Arturo mucha gente piensa hay el padre el que le puede preocupar no tiene esposa no tiene hijos hay el padre yo creo que no hace nada nomás está ahí rascándose la barriga yo también tengo problemas de todo tipo también ustedes a ver quien le gustaría de ustedes estar confesando todo el día ahí cuando confieso me levanto yo así como aturdido como ay Dios Santísimo que me pasó lo que yo les quiero decir es que miren el evangelio del día de hoy dice el que quiera seguirme que tome su cruz y me siga que quiere decir esto quiere es algo muy profundo que la vida tiene cosas hermosas porque también aunque nos quejemos mucho de la vida también ustedes han tenido momentos muy hermosos o no acuérdense cuando andaban enamorados se acuerdan cuando esa muchacha que te gustaba tanto te volteaba y te veía con aquel amor o ese muchacho que a ti te gustaba tanto y te volteaba a ver ay Dios mío ahí ni hambre te daba verdad que no se acuerdan ni hambre tienen los chamacos cuando andan enamorados ¿verdad que sí? ¿se acuerdan que momentos tan hermosos cuando estuvieron ahora quien sabe ya estén enamorados porque ya de casado parece que sabe que les pasa pero cuando eran novios eran muy enamorados muy ojos alegres los dos ¿no? y luego otro momento muy hermoso pues cuando nació su hijo cuando han nacido sus hijos ¿a poco no les ha dado gran alegría Dios a las personas que ha bendecido con un hijo ustedes aquí en la moneda que tienen de 10 para arriba a todas las mujeres entonces 10 bendiciones ¿no? o ya no tienen de 10 para arriba a las mujeres algunas sí algunas todavía le entran a los 10 hijos pues 10 bendiciones ¿o poco no los hombres que están aquí aunque ahora sus hijos sean unos buenos para nada pero bueno cuando fueron bebés pues dijiste mi hijo ¿o no? señores ¿cuánta alegría tener un hijo? ¿no? aunque ahora anden mal bueno pero pero fue en una alegría para ti tus hijos ¿no? ¿qué otra alegría? bueno pues cuando cuando pudiste hacer tu casita tu primer cuartito muchos de ustedes hicieron su casita con mucho sacrificio ¿cómo cómo cuidan su casa a ustedes? porque les ha costado mucho ¿no? ustedes cuando fueron a hacerse unos estudios médicos y el doctor les dijo usted señora está como una de 15 está muy bien de su salud váyase a su casa uy uno brinca de alegría ¿verdad? o no o les gusta que le saquen sangre para hacerles estudios es muy feo eso ¿no? entonces la vida tiene momentos muy hermosos y muy alegres muy preciosos y muy maravillosos cuando un hijo por ejemplo termina una escuela o se van a Estados Unidos y luego te hablan mamá ya pasé estoy bien ya aquí con mis tíos ya llegué ya estoy trabajando pues uno dice ay que bueno mi hijo que ya estás trabajando a ver si me mandas unos verdes ¿verdad? también que nomás se olvidan de la mamá y del papá entonces la vida tiene muchas cosas muy bonitas también y debemos de ver esas cosas hermosas porque luego nomás nos acordamos de lo feo y eso nos desanima nos deprime nos pone tristes debemos de ver tantas cosas maravillosas que también la vida nos ha dado pero el evangelio hoy nos enseña algo más nos dice el que quiera seguirme que tome su cruz la vida también tiene momentos duros y difíciles no puede haber puras buenas también a veces hay duras hay difíciles y hay complicadas pero no por eso nos vamos a enojar con Dios no por eso nos vamos a alejar con Dios ay por qué Dios se llevó a mi hijo por qué Dios me quitó a mi papá por qué se murió mi tía por qué si era una persona muy joven ella no pues yo ya no voy a ir a la iglesia ay ese padre Arturo cuando fui el otro día me regañó bueno pues es que ni modo que te diéramos un aplauso vienes a decirme que andas de borracho un mes pues si te vamos a hacer un diploma a ver tráiganme una hoja para hacerle un diploma aquí al borracho a ver aquí diploma al que lleva tres días treinta días de borracho felicidades pues cómo pues ni modo que te demos un aplauso hay gente que quiere que le aplaudamos lo malo no pues a veces uno tiene que llamar la atención y no por eso me voy a enojar ay es que una vez fui a la iglesia y el padre me volteó a ver feo por eso tengo cinco años sin ir a la iglesia oh pues que embrutecido estás voy a dejar yo ir a la iglesia porque alguien me vio feo como ven ustedes que tontería es esa me vieron feo usted debe de ir porque la vida no nomás son buenas también a veces son duras y no por eso nos vamos a agüitar Jesús dice el que quiera seguirme que tome su cruz o sea el que quiera seguirme pues también agarre lo duro lo difícil de la vida y a seguir adelante ustedes vean los que venden ustedes yo veo que van a vender sus animalitos al tiangui los domingos o no van y a veces les va bien y a veces se regresan con los animalitos o no es así pues si o sea hoy me fue bien hoy oye hoy me fue bien que bien Dios me ayudó hoy y mañana no vendiste no Dios es muy malo no pues así es no pueden ser puras buenas hay días buenos hay días duros hay días bonitos hay días difíciles y hay días feos pero aún así agarremos nuestra cruz y sigamos adelante ustedes todos ustedes los que están aquí los que están en YouTube tienen vida vida difícil también pero no porque tu vida sea difícil o dura te vas a alejar de Dios al contrario Señor así como tú te agarraste de la cruz bien pues también yo me agarro y ahí voy atrás de ti con mis problemas y mis dificultades te sigo y no voy a dejar de creer en ti aunque me haya pasado lo que me haya pasado que me vieron feo que me robaron que me engañaron que me trataron mal no importa Señor haya pasado lo que haya pasado yo te seguiré hasta el último día de mi vida Jesús no renegó o si renegaba Jesús ay que pesada está la cruz quítenmela ah como me pegan cuando renegó ay me vieron me vio feo el soldado que me iba a poner los clavos me vio feo yo quiero que todos me sonrían ay Dios santísimo que gente tan dificultosa quieren que vengan a la iglesia y que el padre le sonría como si fuera un payaso el padre los padres no somos payasos debemos de ser hombres de fe y debemos decir la verdad y a veces medio caer gordos porque ese es nuestro deber decir la verdad a poco ustedes si su hijo no llega a dormir al día siguiente lo reciben con sonrisas que hace la mamá si no llega a dormir su hijo cuando llega que hace la mamá o el papá que le hace a ver los papás que están aquí díganme que le hacen cuando el hijo no llega a dormir y les dicen tu hijo andaba allá en la borrachera mira quedó pero como araña fumigada que hacen las mamás ay mi hijo no te apures si quieres mañana otra vez vete a tomar no importa aquí tu mami y tu papi te consentimos tú sigue tomando toma y baila todos los días si eso hacen ustedes señores cuando llega su hijo no llega en la noche a dormir aparte de que no duermen ustedes con la preocupación imagínense nomás es lo mismo yo cuando vienen a la iglesia y me doy cuenta que esa persona anda robando anda engañando le voy a dar un abrazo vente para darte un abrazo por ratero vente déjate doy un abrazo bien fuerte al más ratero de la monera hay gente que eso quiere no conmigo conmigo se van a pegar en la frente porque yo no soy así no puedo ser así mi temperamento y mi amor a Dios me dice que así no debe de ser las cosas que debemos de decir la verdad así como ustedes a sus hijos a poco le dan un diploma porque no llegó a dormir se preocupan y dicen que voy a hacer con este hijo anda desviándose mi hijo tengo que ver como le voy a hacer para que no haga esto no se vuelva a repetir pues vamos a pedirle a Dios que la cruz de todos los días y las dificultades no nos alejen de Dios sino que nos acerquen mucho más a él el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo Jesús estaba en la orilla del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios Jesús vio dos barcas que estaban en la orilla los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes subió Jesús a una de las barcas la de Simón le pidió que la alejara un poco de la tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud cuando acababa de hablar le dijo a Simón lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar Simón replicó maestro hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada pero confiando en tu palabra echaré las redes así lo hizo y cogieron tan tal cantidad de pescados que las redes se rompían entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían al ver esto Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y les dijo apártate de mi señor porque soy un pecador porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan hijos de Cebedeo que eran compañeros de Simón entonces Jesús le dijo a Simón no temas desde ahora serás pescador de hombres luego llevaron las barcas a la tierra y dejándolo todo lo siguieron palabra del Señor siéntense por favor el hombre que más ha cambiado el mundo y la historia del mundo es Cristo no hay otro hombre más importante que más haya trascendido y que más haya cambiado los caminos del mundo Cristo nuestro Señor pero yo les quiero preguntar a ustedes y me pregunto que hizo este hombre para que hubiera podido cambiar los caminos de este mundo que hizo Jesús como le hizo si era un hijo de un carpintero y de una muchachita llamada María que vivían en un ranchito llamado Nazaret que hizo Jesús para cambiar y transformar el mundo como hoy lo tenemos bueno pues lo más importante que hizo Jesús es que Jesús cautivaba a las personas que lo conocían con los hechos milagrosos y con la predicación que trajo pero Jesús no fue un hombre egoísta fue un hombre que compartió su misión con otros hombres por eso estos son las primeras partes del Evangelio apenas estamos en el capítulo 5 y si ustedes han venido a misa todos estos domingos se han dado cuenta que Jesús no ha hecho todavía muchos milagros ahorita está llamando a sus apóstoles Jesús va a tener un núcleo de apóstoles un grupito de hombres que lo van a seguir que lo van a imitar y que lo van a buscar pero esto no se dio no se dio así nomás de la noche a la mañana esto fue un proceso dice el Evangelio que hoy Jesús llegó al mar de Galilea o al mar de Genesaret que es lo mismo y cuando llegó se dio cuenta que estaban lavando las redes que quiere decir porque estaban lavando las redes que había pasado pues ya habían pescado y las redes se ensucian de hierba de basura entonces después de pescar tienen que lavar las redes y Jesús llega Jesús llega en el momento más inoportuno para invitar a los hombres a trabajar llega y les dice Pedro Simón perdón Simón mete tu barca poquito más métela porque hay mucha gente que quiere que le predique me voy a subir a la lancha y desde la lancha les voy a predicar y Pedro no le dice que no aunque está cansado va y lo hace y cuando Jesús estaba allí se dio cuenta como que no habían pescado mucho y Jesús le dice vamos Pedro ya terminé de predicar ahora mete la lancha más para adentro le dice aquí lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar Simón le dijo oye maestro como una burla verdad le dijo toda la noche pescamos y nomás no pero le dice pero si tú me lo pides en tu nombre voy a echar las redes pero confiando en tu palabra echaré las redes no le dijo que no lo hizo Pedro cuál es el momento más malo para pescar en la mañana cuando el sol está arriba es el momento más malo para pescar porque los peces son listos los peces están viendo y si ven algo arriba nos suben se quedan abajo la mejor hora para pescar es la noche porque los peces no ven la sombra de la lancha o las redes sin embargo Jesús le dijo métete ahorita yo creo que Pedro dijo bueno este que onda pues que tiene no sabe pescar dicen que es carpintero bueno pero pues me caes bien yo creo que le dijo a Jesús me caes bien y metieron la lancha y se reventó de pescado entonces Jesús entonces Pedro estaba admirado sorprendido de lo que había pasado y así es como Jesús va a llamar a los primeros apóstoles Andrés y Simón que son hermanos y luego a Felipe y a Santiago ellos cuatro están presentes en esta escena son los primeros cuatro de los doce que va a llamar Jesús pero aquí viene algo bien interesante en tu nombre echaré las redes Jesús cautiva a Pedro con la pesca muy grande y Pedro se emociona y se admira con Jesús después van a venir dos frases de las que les voy a hablar ahorita pero miren muchos de ustedes que vienen a misa vienen a misa porque Jesús los cautivó de alguna manera ustedes no vienen a misa ustedes nomás porque no tengan que hacer o no tienen que hacer si tienen que hacer o no tienen que hacer bueno todo mundo tenemos que hacer pero sabemos que tan importante es comer tan importante es dormir tan importante es convivir tan importante es trabajar como tan importante es rezar es igual de importante y ustedes le saben decir al que hacer vamos a detener al que hacer vámonos a misa pero ustedes yo quiero que entren a lo profundo de su corazón y a lo profundo de su mente y digan en que momento Dios me ha cautivado a mi en que momento Dios me cautivó que fue lo que me cautivó que es lo que hace que yo venga a la iglesia que es lo que hace que yo vea la misa con tanta devoción escuche la palabra de Dios y me sigue emocionando que es lo que hace y van voy a encontrar muchas respuestas si les pregunto alguno de ustedes me dirá un buen sacerdote que yo conocí que me predicó que me enseñó un amigo que me invitó mi padre o mi madre mi abuela una tía que tenía un gran testimonio alguien alguien me invitó me gustó y aquí estoy porque los niños pues esos vienen a fuerzas porque pues vienen sus papás tienen que venir que bueno pero después uno madura ustedes los más viejones que están aquí o estamos tenemos una fe más madura y estamos aquí ya no por obligación sino que estamos aquí por gusto escuchando la palabra de Dios Simón como que se la llevaba bien con Jesús como que lo estaba conociendo y le hace caso porque a lo mejor si hubiera sido uno de los que está viendo la misa allá en su casa y yo le digo ándale estás cansado pero vamos a trabajar ahorita me mandarían por un tubo no no usted está loco fíjate nomás el padre yo vengo llegando de una peregrinación y ahora me dice que me vaya otra no que vaya él que me manda a mí Pedro si hubiera sido uno de los que yo estoy viendo cuando Jesús le dijo oye mete tu barca más para adentro vamos a pescar porque ya vi que no pescaron métela vamos a pescar yo estoy seguro que más de alguno de los que estoy viendo aquí en misa le hubieran dicho a Jesús métela tú yo ya me voy tengo mucho que hacer ¿verdad que sí? por eso Simón Pedro por eso Simón Pedro tiene un una admiración muy grande de Jesús cuando yo les decía hace unas homilías les decía a la gente que vio que vio Jesús en Simón para entregarle su iglesia que vio Jesús en Simón ¿por qué no se la entregó a Juan Evangelista era el discípulo amado? ¿por qué no se la entregó a Mateo que era el recadador de impuestos y era el maldito? ¿por qué no se la entregó a San Judas Tadeo que ustedes están enamorados de San Judas y de la medalla que trae? ¿por qué no lo hizo a Judas el primer papa San Judas Tadeo? se la entregó a Simón ¿por qué? porque Simón yo creo que vio en él una cualidad que yo admiro mucho Simón Pedro es uno de esos hombres todoterreno no sacatones aventados acomedidos como ya casi no hay ¿verdad que sí? les dice uno mira mijo vamos a que nos no el padre no más nos lleva no 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 el padre no vámonos no el padre no no quiere cansar siempre casi no hay hombres así ni mujeres también no crean tan escasas Simón Pedro yo estoy seguro que Jesús cuando lo nombre el primer papa más adelante que le va a dar las llaves le va a decir porque Pedro era un hombre atrabancado para bien era un hombre dispuesto era un hombre vamos pues vamos acuérdense las escenas de Pedro como cuando cuando Jesús van por él ¿quién es el único que saca la espada? saca la espada ¿y qué hace? no se arrimen no se arrimen hijos de sabe quién no se arrimen no ese no le cortó la oreja a Malco era atrabancado ¿no? así es cuando Jesús le pregunta y les platica que lo van a que le van a hacer que lo van a matar dice Dios nos libre Señor de que te hagan eso a ti primero que me lo hagan a mí entonces Jesús fue viendo el temperamento de Simón y por eso lo va a poner como el primer papa de la iglesia al que le va a entregar las llaves a ti te entrego las llaves del reino Pedro pero quiero ver una escena de Pedro que quiero fijarme y que quiero que todos ustedes tengan como yo trato de tenerla cuando Pedro cuando Pedro vio que la barca estaba a reventar de pescados ¿qué fue lo que hizo? les habló a otros y les dijo vengan para que me ayuden pero no les dijo ahí me los guardan son para mí compartió fíjense nomás o no compartió compartió y eso es muy bueno es una gran actitud de Pedro un hombre compartido compartió pero la otra actitud que va a hacer Pedro y que Jesús va a ver es que se puso de qué de rodillas fíjense nomás ese hombre aventado aguerrido peleonero como era Pedro se puso de rodillas ante Jesús y le dijo apártate de mí Señor ¿por qué? porque soy ¿qué? porque soy un pecador Pedro se presenta apártate de mí porque soy un pecador y esta actitud esta actitud que estamos viendo en Pedro me voy a fijar mucho en esta actitud miren hoy hoy en día hoy en día yo no sé qué tenemos en nuestra familia en la iglesia en la escuela sobre todo en la iglesia las personas nos hemos hecho muy criticonas y criticonas y criticones de los sacerdotes díganme si no es verdad hoy en día nos hemos hecho muy criticones del sacerdote de nuestra parroquia que está muy chaparro que está muy panzón que habla muy mal que ya está cansado que ya no oye que ya no ve que me enoja que me regaña puros defectos que no son causa del padre pues está gordo pues está chaparro pues está pues ya ni modo nos hemos hecho muy criticones de los pecados de los defectos de un sacerdote y eso está muy mal porque primero deberíamos de vernos a nosotros y se me hace que me asusto si me veo a mí mismo primero pero una de las cosas que ustedes deben de ver en un sacerdote que ante todo un sacerdote es un pecador que Dios no lo llamó porque fuera santo ni perfecto la santidad no se recibe al nacer ni al bautizarse ni en la primera comunión la santidad se va haciendo a lo largo de la vida y tanto los sacerdotes estamos obligados a ser santos y portarnos bien como ustedes también los laicos porque los laicos no más quieren que los sacerdotes seamos santos aunque ustedes sean unos diablos eso está muy mal porque le exigimos al sacerdote lo que nosotros ni siquiera hacemos andamos metidos en pleitos en chismes en borracheras en infidelidades en mal habladas en malos tratos en robos en pleitos de todo tipo y como si nada andamos ahí por la banqueta muy importantes y el padre no se puede equivocar porque agarre ese pobre del padre se lo van a acabar estas fieras lo más importante de una persona que sigue a Jesús es que lo primero que debemos de saber es que somos unos pecadores y cuando una persona que sigue a Jesús se da cuenta de las debilidades propias de la persona entonces se convierte en un verdadero evangelizador miren yo me acuerdo mucho del papa francisco de estas frases que nos manda luego muy buenas que dice yo prefiero una iglesia accidentada pero en salida a una iglesia muy sentada y muy quieta sin problemas y sin defectos que quiere decir esto pues miren yo prefiero un sacerdote pues a veces medio el padre ya está cansado está en misa se está durmiendo el padre pobrecito ya no oye el padre está cansado no oye de tantos chiquillos enfadosos que están en misa hoy gritando ya no oye el padre ya no puede caminar pero le echa muchas ganas pobrecito es el padre que nos tocó que nos mandaran padre Arturo esa catequista que le da catecismo a mi hijo es muy mala debería de cambiarla así yo cuando me llegan esas señoras raras le digo véngase ahora usted va a ser la catequista ay no yo no más venía a decirle no pues no me venga a decir si quiere la cambiamos y la ponemos a usted porque no hay más esa mujer así como la ve da catecismo y es una gran pecadora pero ahí la lleva está cambiando está cambiando Pedro le dijo apártate de mí porque soy un pecador no le dijo oye muchas gracias que me hiciste el primer papa de la iglesia que importante soy ahora si sonrío para todos lados eso está muy mal miren cuando cuando un catequista cuando un evangelizador un laico un adorador nocturno un encargado de la iglesia uno del coro un ministro un lector lo que sean ustedes en la iglesia aparentan ser buenos y no son tarde o temprano todo se sabe y tarde o temprano lo que tú andes haciendo va a causar muy poco fruto o nada de fruto uy padre ese que canta ahí en la iglesia si usted supiera padre uy padre esa mujer que le ayuda en esto si usted supiera uy padre cuando eso continúa no quiere decir que ustedes no hayan tenido un pasado negativo malo feo pero ya quedó que bueno que ya le diste vuelta a la página de tu vida y ahora estás siendo otra persona de eso se trata de que no te quedaste en el hoyo del pecado y de que te reconoces como pecador y como pecador le sirves a Dios luchando contra ti mismo contra tus impulsos contra tus ganas de ir a tomar contra tus ganas de andar de hipócrita contra estás luchando contra tu lengua estás luchando contra contra la maldad que tu cuerpo te pide cuando tú eres capaz de ayudarle a Dios ustedes a pesar de lo pasado que pasó ya en su disculpen la redundancia en su vida entonces eso es lo que pasó con Pedro Pedro le dijo apártate de mí porque soy un pecador señor porque Pedro era un pecador pero se reconoce como tal hoy en día saben que es lo que más problemas causa en la iglesia que muchas personas que sirven en la iglesia incluidos los sacerdotes aparentamos ser buenos cuando no somos buenos y eso causa mucho daño hay que presentarnos como lo que somos como pecadores como personas deficientes porque cuando uno trabaja con sus vicios trabaja con sus defectos Dios hace una obra maravillosa en ti no hay instrumentos perfectos yo conozco yo no conozco ninguna mujer perfecta ni ningún hombre perfecto ustedes lo conocen tráiganmelo para que lo hagamos papa tráiganmela a esa mujer para hacerla que la vamos a hacer abadesa o no se que le vamos a hacer a esa mujer no conocemos pero es lo que hay ustedes y yo somos lo que habemos y somos personas pecadoras que estamos luchando todos los días por eso cuando a mi la gente me dice ay padre Arturo ya no sea tan duro ay padre Arturo ya no nos hable tan feo ay padre Arturo ya no nos digo ay Dios Santísimo pues que hago como le hago les hablo suavecina les digo mentiritas o como le hago para que me quieran ya no me fijo en eso yo digo señor yo soy muy defectuoso señor me he equivocado pero ahí voy ahí voy tratando de hacer las cosas bien ustedes también miren todos ustedes tenemos un pasado que nos atormenta que nos duele incluso yo creo que nos da vergüenza pero con ese pasado hay que servirle a Dios y cuando una persona le se acerque a ustedes y les critique un defecto dígales mira hermana pues si yo no se explicar muy bien el catecismo a tu hijo pero te juro que le estoy echando todas las ganas para hacer las cosas bien así también apártate de mi porque soy un pecador le dijo Pedro a Jesús y que le dijo Jesús tranquilo Pedro dice no temas Pedro no temas tranquilo desde ahora vas a ser pescador de hombres y dejándolo todo lo siguieron ustedes que han dejado por Dios algunos nada nada hay mucha gente que no ha dejado nada por Dios ni siquiera cierran el negocio para ir a misa ni siquiera eso mucho menos que les digas ten agarre la escoba y ponte a barrer la iglesia mira yo hay gente que no ha dejado nada pero quiere que los demás dejen todo así es una vez una señora de esas zafadas por ahí raras que salen me dijo ay padre Arturo usted cada cuando va con su familia pues como cada mes procuro ir dos tres días ay eso es mucho no debe ir tanto con su familia pues que no le prometió a Dios que iba a dejar todo por seguirlo fíjense nomás como ven que gente tan extraña tan rara que sale de la nada y ellos no pueden dejar a su niñito un momento no pueden dejar su negocio no pueden dejar su trabajo no pueden dejar a la novia ni al novio ay es que voy a ver al novio y el padre quiere que vaya a misa pues váyanse juntos los dos par de tarados de enamorados perdón por no decir otra palabra váyanse los dos juntos en lugar de que están haciendo burradas allá ahí siéntense la banca a ver si algo se les pega que hemos dejado por Dios muchos de nosotros nada no hemos dejado ni nuestra madre ni nuestro padre ni nuestro esposo ni nuestros hijos ni nuestro trabajo ni nada de nada de nada que pena que pena que no somos capaces de hacer un sacrificio y yo felicito mucho a las personas que están viendo la misa y que son capaces de ser catequistas que dejan toda la tarde del sábado para servirle a Dios los que trabajan los que ayudan en el coro que se vienen a ensayar los ministros los lectores los colectores los del comité los que sirven a la iglesia las rezanderas que dirigen el rosario los que adornan todos los que van a evangelizar a otro lado tantas personas que dejan su trabajo que dejan sus obligaciones incluso sus propios hijos para ir a un retiro yo me acuerdo hace poco en una parroquia allá donde estuve había el grupo de movimiento familiar cristiano y me acuerdo que andaba un esposo y una esposa con dos niños siempre y yo que todavía no sabía de estas cosas de la vida decía ay estos niños enfadosos porque se los traen habían de dejarlos por allá y después dije y donde los dejan hacen un sacrificio yo tengo familias que están viendo esta misa que los domingos son para ir a las albercas para ir de compras para ir a pasear oye y la misa ay no la misa no eso no es necesario nosotros somos una familia muy feliz en las albercas no han dejado nada por Dios nada ah pero cuando les aprietan el pescuezo ahora si ay que venga el padre por favor no podrá venir aquí a la casa que venga por favor el padre estamos muy angustiados pues hace un año que te vi en las albercas yo no te vi pero nadita de angustiada te vi muy relajada alejada de Dios a ti y a tu esposo hermanos cuestionense Pedro dejándolo todo lo siguió lo siguió a Jesús ustedes nunca pongan por encima de Dios nada y denle a Dios parte de su tiempo y parte de su vida y serán personas muy felices con lo que hagan que Dios nos ayude a todos a todos que Dios que Dios Gracias por ver el video.